cada nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora bienvenidos al podcast de artículo 66 es lich pie chica nos brinda un vistazo de los titulares que han marcado este día monseñor rolando álvarez logra salir hacia matagalpa rodeado por fuerte dispositivo policial familiares de presos políticos se unen a ayuno en solidaridad con la iglesia católica tribunal de apelaciones de managua confirma sentencias condenatorias contra reos políticos en el pulso abordamos el incremento del acoso policial contra líderes religiosos iniciamos el podcast ahora correspondiente a este lunes 23 de mayo de 2022 las cinco del día las noticias más importantes monseñor rolando álvarez obispo de la diócesis de matagalpa y administrador apostólico de estelí logró salir de la parroquia santo cristo ubicado en las colinas en managua donde permaneció refugiado durante cuatro días ante la persecución injustificada de la policía el líder religioso partió a las seis de la mañana rumbo a su diócesis en el norte del país acuerpado por un grupo de sacerdotes y otro que lo esperaba en el trayecto sin embargo patrullas policiales rodearon su vehículo hasta llegar a su destino monseñor álvarez tuvo que resguardarse en el seminario en matagalpa que también fue sitiada por la policía junto a la sede de la curia arzobispal el medio confidencial reveló que la comunicación bilateral entre el sacerdote y el gobierno permitió la salida del obispo la tarde del domingo 22 de mayo monseñor carlos avilés cantón vicario general del arcidiócesis de managua fustigó duramente el hostigamiento que ha emprendido el régimen en contra de la iglesia católica señalando que la paz no es la paz de las tumbas eso no es la paz del señor le dejo mi paz no como se la da el mundo dice el señor verdad la paz no es la paz de las tumbas la paz no es la paz de la represión la paz no es la paz de silenciar los medios de comunicación como el canal católico que han silenciado eso eso es la paz eso no es la paz eso es el contrario más violento el cristiano pues responde siempre con la verdad el cristiano era nunca organiza nada violento siempre recurre a la oración a la paz la invocación al espíritu santo y a un pacifismo radical la que molesta a los violentos que molesta a los criminales les molesta a les molesta que se les eche en cara su impopularidad les molesta ser impopulares les molesta que con el silencio le eche en cara los crímenes les molesta que les llame a la conversión y les digas vas por un camino equivocado tienes que enderezar el camino al soberbio al egoísta al ambicioso al criminal eso le molestará siempre pero en la misión de la iglesia con sencillez con humildad con el espíritu santo esta es la paz que el señor ofrece familiares de los presos políticos se sumaron al ayuno con relevo de 24 horas en solidaridad a la iglesia católica y en demanda de la libertad inmediata de sus parientes el ayuno que inició este 23 finalizará el 30 de mayo en solidaridad con las madres que perdieron a sus hijos durante la represión gubernamental de 2018 en conferencia de prensa virtual las organizaciones de familiares de los presos políticos reiteraron su llamado urgente a nicaragua y a la comunidad internacional a promover acciones posibles para lograr la libertad inmediata absoluta y con garantías de sus seres queridos así como resguardar y proteger sus vidas e integridad ante la situación de extrema gravedad y riesgo en la que se encuentran por un posible patrón de torturas escuchemos parte del comunicado este deterioro extremo ya ha cobrado la vida de jugo torres y actualmente nidia barbosa se encuentra con graves problemas cardíacos que avista mora sufrió un derrame cerebral y maría esperanza sánchez está presentando cuadros graves de asma y presión alta consideramos que las causas son entre otras falta de atención médica oportuna y especializada condiciones insalubres y precarias en las celdas consolidación de una política de maltratos castigos y control aislamiento e incomunicación permanente y por largos periodos de tiempo plaza la penal 1 del tribunal de apelaciones de managua confirmó la sentencia condenatoria en contra del periodista y ex aspirante presidencial miguel mora acusado por el régimen de presunto menos cabo a la integridad nacional y condenado a 13 años de cárcel la organización de abogados independientes unidad de defensa jurídica informó que el tribunal declaró sin lugar el recurso de apelación presentado por la defensa y denunció que las sentencias son dictadas sin convocar a una audiencia de apelación anteriormente la sala penal 1 también confirmó la sentencia condenatoria contra la dirigente opositora ana margarita vigil cuatro personas muertas entre misquitos y colonos fue el resultado de un conflicto por posible invasión de tierras en puerto cabezas informó amaru ruiz presidente de la organización ambientalista fundación del río ruiz detalló que un líder comunitario misquito y su hijo de nombres tránsito melgara de 58 años y terlin melgara de 25 años fueron asesinados en la comunidad de su catín el territorio tuiga upasa los mestizos colonos fallecidos fueron identificados como gilberto castro hernández y david castro herrera organizaciones señalan que desde 2015 más de 50 indígenas han sido asesinados en invasiones de tierras y unos 15 territorios están invadidos en su totalidad ante el silencio de las autoridades el observatorio urnas abiertas indicó que el consejo supremo electoral aún no ha convocado para las elecciones municipales de este año a pesar que desde el 2000 el poder electoral elige el 5 de mayo para hacer el llamado la plataforma denunció que el poder electoral permanece en un estado de hermetismo y completo silencio sin informar las razones que provocan el retraso mientras el partido de gobierno fsln inició su propia propaganda en redes sociales urnas abiertas añadió que el gobierno continúa comprometiendo la legitimidad de estos comicios debido a una decisión discrecional del consejo supremo electoral que afecta a la posibilidad de que exista una verdadera organización participación y fiscalización ciudadana el pulso le medimos el ritmo a la realidad la defensoría nicaragüense de derechos humanos dirigida por el abogado en el exilio pablo cuevas se solidarizó con la iglesia católica ante la situación de abusos contra los derechos a profesar la fe en nicaragua artículo 66 conversó con el defensor de derechos humanos en principio y para ser justo tenemos que reconocer el valioso trabajo tanto pastoral como en defensa de los derechos ciudadanos que a lo largo de la historia porque también tenemos que reconocer que no es una iglesia solo de púlpito sino podemos decir que una iglesia militar el dolor y el sentir para ser más específico de la población es así que me tocó a mí trabajar durante la época más dura y más dura yo pude ver a la oscura este o con la población atendiendo heridos o corrando procurando mediar en conflicto para bajar las tensiones y los que hemos leído la biblia sabemos que ese es la labor de un verdadero pastor y entonces eso nos dice el tipo de iglesia que tiene nicaragua los líderes de la iglesia católica asumen con responsabilidad y con discodicia propia del sufrimiento de la población de su feligresía verdad para decir de ser más específico y es evidente que eso molesta a los abusadores y es claro que tenemos un gobierno de abusadores y entonces ante el actuar en defensa de lo más humilde o ante la actitud tomada por los pastores por los líderes de la iglesia católica en defensa de lo más humilde los abusadores los ven como adversarios y como enemigos y como no toleran la voz discordante o las acciones humanitarias sería más específico en decir entonces van en pos de quienes están jugando su papel a plenitud con responsabilidad y en defensa de los humildes entonces ante esa realidad el gobierno arremete y trata de acallarlos y someterlos a la actitud utilizando las peores acciones viles tales como las que nosotros hemos visto y que seguimos viendo y la verdad que eso no es nada nuevo en el sandinismo yo recuerdo en los años 80 como lo que le hicieron a los 10 sacerdotes que los montaron en un helicóptero y los fueron a tirar a Honduras o cerca de Honduras recuerdo yo una torba atacando a Monseñor Silvio Fonseca o la barbarie cometida en contra de Monseñor Carballo y los abusos que le cometían al entonces Cardenal Obando y Bravo entonces la situación abusiva del sandinismo es una repetición más de lo que han hecho siempre y creo yo y deseara estar equivocado de que la dictadura en su más cruel expresión acrecentará las acciones abusivas es por eso que la población debe ir pues sabemos de que es muy difícil, es muy riesgoso pero de alguna manera la población debe estar presta a respaldar a quienes han puesto todo su ser en riesgo por defender a sus ovejas cuando usted menciona abogado de que es posible que todo esto se recrudezca ustedes creen que el régimen podría judicializar a los sacerdotes como ya están planteando los diputados del régimen, también del partido de gobierno ¿creen que también podría provocar el exilio de sacerdotes, de líderes religiosos? Mira, tengo que decir que dicen que por las vísperas se saca el día entonces eso ha sido el actuar, el gobierno utiliza técnicas de depresión y de represión inicia tomando acciones de presión en contra de quienes le critican en este caso lo ha hecho en contra de los políticos, de ciudadanos comunes y corrientes de las organizaciones, de la sociedad civil y de la iglesia, ¿verdad? y cuando eso no funciona comienza a hacer acciones más abusivas aún y estamos hablando de personas que no se detienen ante nada los señores dictadores no se detienen ante nada para mantenerse en el poder y es claro que lo están haciendo así porque sabes que de perder el poder han cometido tantas acciones delictivas que es evidente que serían procesados ¿verdad? por eso tendrían que ser llevados a la justicia y es lamentable pero creo que está dentro de las posibilidades el hecho de privar de su libertad a los sacerdotes que valientemente recogen el sentir de la población de esa población que no puede alzar su voz porque es reprimida y entonces es evidente que estas autoridades abusivas seguramente seguramente harán lo que ellos consideren necesario para callar esa voz cuando mencionan de que esta situación la denuncia la van a llevar a otras instancias ¿a cuáles se refieren en principio? mira nosotros estamos informando al alto comisionado de las Naciones Unidas nosotros estamos preparando una carta al Papa porque creemos que es su responsabilidad proteger a sus obispos de no una opción es una responsabilidad y creo que el pueblo católico respalda esta realidad es así estamos hablando que es la máxima autoridad de la iglesia católica en este planeta la historia recoge situaciones como cuando los andinistas eran perseguidos en nuestro país y muchos sacerdotes los protegieron, los abrigaron de cierta manera les salvaron la vida a muchos de ellos les dieron protección de los abusadores que en ese momento era la dictadura somocista esos ser birros eso es lo que ha hecho la iglesia católica proteger al perseguido porque eso es lo que manda la palabra no un pronunciamiento simplemente sino también que tome acciones por supuesto mira recordemos que la iglesia también es un gobierno y tiene sus embajadores tiene canales diplomáticos también podría enviar una nota, una nota enérgica y también recordemos que lo que dice el Papa es muy tomado en cuenta en el mundo él es una autoridad, verdad, moral pero tiene su peso sobre todo en países donde hay mucho respeto al catolicismo la población isaragüense tiene una característica y es que aguanta, aguanta mucho, resiste pero de repente explota es evidente que esa es una realidad latente y eso no le conviene a la gente, al país más dolor, porque estamos hablando de más dolor ¿qué derecho está violentando en este caso la policía o el régimen? mira, hay un principio constitucional que te llama te habla de la libre expresión el expresarse, expresar tu fe eso es un derecho la constitución política establece la libertad de culto y el hecho de que están persiguiendo a los líderes de la iglesia católica eso vulnera la libertad de culto la libertad de expresión, la libertad de movilización porque mucha gente, por ejemplo, elegida del padre si no me equivoco, que la gente no pudo llegar no se le permitió asistir a misa en su iglesia y ahí están obstruyendo la libertad de culto la libertad de movilización la libertad de expresarse el ciudadano, el ciudadano practicando su culto su fe, se expresa entonces esos son los hechos bueno, muchas gracias abogado muy amable gracias a usted para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua una mujer identificada como Yulisa Miranda de 30 años fue encontrada con vida después de ser arrastrada por varios kilómetros por las fuertes corrientes en un cauce del barrio La Primavera en Managua el hecho ocurrió el sábado 21 de mayo cuando la joven cayó en el canal mientras llovía fuertemente en el país en declaraciones a medios nacionales relata que el accidente la dejó inconsciente y despertó en el lago Soloplán abrazada a un pedazo de poro plaz nadó unos 300 metros hacia la costa donde la auxiliaron unos ancianos la mujer llegó caminando a su vivienda el día domingo los hechos fueron registrados en videos grabados por los pobladores quienes se mostraron sorprendidos al ver a la ciudadana con vida aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66 continúa informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com síganos en nuestras redes sociales nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube hasta la próxima la información veraz y de primera mano está ahora no te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país compartí y pasa la voz